Hay una canción que en realidad no deberíamos cantar, ustedes la conocen esa canción que normalmente entonamos cuando vamos a Copacabana, a vuestros pies madres viene un infeliz. ¿La vida cristiana es para ser infelices? No, la vida cristiana es una llamada a la felicidad con Dios. San Ireneo de León decía que la gloria de Dios es ver al hombre feliz y la vida del hombre es contemplar a Dios, es buscar a Dios, por eso las bienaventuranzas son una llamada que hace Jesús para todo cristiano, para todo discípulo. Esto es lo que ahora en esta parte de este episodio bíblico nos está anunciando el Señor, la felicidad, felices ustedes y nosotros somos cristianos para ser felices con Dios. Eso es lo que anuncia el Señor, la felicidad para el cristiano. En los versículos anteriores, Jesús, para mostrar la ambientación, está cruzando unos sembrados. ¿Por qué? Porque Galilea, quiero enfatizar, es un lugar lleno de verdor. Estamos a la corte de Israel. Hay varias ciudades donde recorre el Señor, una llanura, la llanura del Esdrelón, unas montañas, unas colinas, como por ejemplo la montaña del Carmelo, la montaña del Tabor. Pero sobre todo, lo que caracteriza es esta llanura del Esdrelón y el lago de Galilea. Y en esta ocasión se reúne mucha gente. Y el Evangelio indica que vienen, que están, desde Jerusalén han ido a Galilea, del desierto de Judea, de las ciudades de Tiro y de Sidón, que son ciudades costeras de Fenicia. Por lo tanto, hay una multitud de gente que sigue al Señor. Y vamos a dividir el episodio en tres partes. Primero, dice el versículo 6, subió a la montaña. Y todos conocemos ese subir a la montaña. Sube a la montaña para elegir a los discípulos. Sube a la montaña para orar a Dios, para rezar a Dios, para encontrarse con Dios. Subir es siempre buscar la presencia de Dios. Es decir, el Señor Jesús hace una peregrinación y sube, asciende a esta montaña. Y la Escritura dice, pasó toda la noche en oración. Y repite por dos veces oración. Dice en la traducción, para orar con Dios, pero también se puede interpretar para hacer la oración de Dios. Recordemos, para profundizar este tema, de la subida al monte, a la oración de Dios, al profeta Elías, narrado en el libro, primero libro de Reyes, 19, del 1 al 3. Elías, durante 40 días y 40 noches, está en el monte de Dios. En ese monte de Dios, quiere recordar al pueblo, la auténtica fe. Porque es el lugar donde Dios, en el monte, había revelado los diez mandamientos. Y allí pasó toda la noche en oración. Y en el silencio, en la brisa suave, escuchó a Dios. También Jesús, entonces, sube al monte para orar la oración de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esta oración con Dios, la oración de Dios? ¿Que hay otra clase de oración? Sí, hay otra clase de oración. Hay una oración de Dios y una oración del hombre. Vamos a un ejemplo. Recuerden ustedes, cuando dos hombres entran al templo. Lucas 18, 11. Uno se puso delante y dijo, yo ayuno dos veces a la semana. Yo te doy el diezmo, Señor. ¿Han visto, esta es la oración del hombre? ¿Y cuántas veces nosotros vamos a hacer una oración del hombre? Poniendo al centro nuestro propio yo. En cambio, el otro hace una oración de Dios. Otro ejemplo, la historia de Abraham y de Lot, que todos conocemos. Había altercados entre los siervos de estos dos hombres. Dijo entonces Abraham a Lot, que no haya disputa entre nosotros. Lot, mira, ahí tienes todo el país delante de ti. Lot alzó la vista y contempló la vega del Jordán, que le parecía un jardín hermoso. Génesis 13, 8. Lot escogió según la apariencia de los ojos, no según la luz de Dios. la luz de la fe. Abraham, dice el versículo 14, escuchó la voz de Dios que le dijo, alza la vista y yo te daré la tierra. Sigue la voz de Dios. Hace una plegaria y responde según Dios, no según las apariencias de su vista, sino según la voz y la luz de Dios. Todos conocemos la historia de Lot. ¿Qué le pasó? Quedó destruida las ciudades de Sodoma y Gomorra y además perdió a toda su familia. Otro ejemplo, todos conocemos la historia de Sansón, que narra el libro de los jueces, capítulo 14. Miró Sansón y se fijó en una mujer de entre las hijas de los milisteos. Su padre y su padre le dijeron, Sansón, es que no hay una mujer entre las hijas de nuestro pueblo. Y Sansón le dijo, no, yo he visto con mis ojos a esta mujer. Esa mujer es para mí. Versículo 14. Sus ojos estaban engañados porque no miró según la luz de Dios. Y todos conocemos la historia de Sansón. Las elecciones que hacen estos hombres son elecciones según el yo, según lo que yo estoy buscando, no según Dios. por eso Jesús, el Señor, para hacer la elección de sus discípulos, sube a la montaña y se pone en oración toda la noche. Ora la oración de Dios y elige según Dios a los apóstoles. Pero no solamente a los apóstoles, sino también a mí. Ustedes, nosotros los cristianos, somos cristianos por elección. Dios nos ha elegido, Dios nos ha elegido para hacernos partícipes de la vida cristiana. Por eso Jesús, para tomar esta determinación y elegir, como el evangelio ha sido recortado, después que descendió del monte, elige a los apóstoles y luego va a la luna. Los elige por su nombre, pero según Dios su oración. Para recordar que la elección es según la oración de Dios, según Dios, voy a recordar también el episodio de una mujer, la madre de los cebedeos, narrado este episodio en el Evangelio de Mateo 20-21. Una elección según los hombres. Jesús había orado toda la noche. En cambio, esta mujer le dice al Señor, Señor, manda que mis hijos se sienten, el uno a la izquierda y el otro a tu derecha, cuando estés, cuando tú reines. Había pensado que Jesús iba a instaurar el reino de Israel. Y la elección que quiera hacer esta mujer, todos la conocemos y también la experimentamos en nuestra sociedad. Son cargos que se ocupan según las negociaciones humanas. No según Dios. Jesús, el Señor, ora la oración de Dios, como luego oró el huerto de los olivos, Lucas 22-41, que se apartó de ellos y se puso de rodillas en oración. En la oración, ahí en la altura de esta montaña, elige a sus discípulos, nos elige también a nosotros para llamarnos a una vida feliz, a una vida de bienaventurados, para invitarnos a ser cristianos, eligiéndonos de antemano, Dios en Cristo Jesús. Así dice San Pablo, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en Cristo Jesús. Así que queridos hermanos, ustedes y yo, en este día domingo, día del Señor, debemos agradecer la llamada que Dios en Cristo nos ha hecho, bendiciéndonos para que vivamos una vida feliz. Segundo momento, de la montaña bajó al llano, se detuvo en un paraje llano, dice el versículo 17. Meditemos, meditemos, ¿qué significa descender? En realidad, el verbo eterno del Padre desciende del cielo. Como dice la Escritura, Juan 1-1 y el versículo 14. El verbo de Dios estaba junto a Dios y era Dios, en la altura, en el cielo, y el verbo acampa entre nosotros. Versículo 14. Pone su morada en medio de nosotros, acampa entre nosotros, se hace carne, se hace hombre como nosotros. Que quiero recordar con esto, que el verbo de Dios viene para encontrarse en el llano con la humanidad. Así que este subir al monte es para hacer memoria también al cristiano del origen de Jesús, el cielo. Y que desciende obedeciendo a Dios, para encontrarse con la humanidad. El Evangelio indica que había mucha gente de todas partes. Y el versículo 19 anota que había tanta gente que se apretujaba. Lo tocaban a Jesús con la intención, porque de él salía una fuerza sobrehumana. Así como pasó con aquella mujer enferma, que le tocó el borde del manto. Y Jesús dice, en otro episodio, ¿quién me ha tocado? Así la gente entonces, sabiendo, conociendo, ¿quién es Jesús? Porque desciende del cielo. Fíjense, ese subir a lo alto, no es simplemente un subir ese momento. Sino que recuerda al cristiano el origen de Cristo, que está allá en el cielo, donde está su Padre. Por eso entonces la gente se acerca y lo toca al Señor, para sanar de todas sus enfermedades. Recuerden ustedes, en la Anunciación, tenemos algo parecido. La experiencia mariana de la fe, la Virgen María, que en el diálogo con el ángel, al final dice, Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38 Pero, ¿qué sucede cuando la Virgen termina esta frase? El verbo se hace carne. Y la primera experiencia de fe que tiene esta mujer virgen fue con el tacto. En su vientre oscuro virginal, el verbo comienza a tocar. El seno virginal de María, el seno virginal de María, comienza a acoger la carne del verbo hecho hombre. Y este tacto silencioso en el vientre virginal de esta mujer virgen, se vuelve con tacto. Fíjense que no es simplemente un tacto, sino que es encuentro, contacto. Porque el verbo que estaba arriba, desciende para tener un encuentro con la humanidad y salvarla. Es más todavía, recuerden ustedes, en el Evangelio de San Lucas 24.39. Cristo, en esa tarde de la resurrección, se presenta y le dice, miren mis manos, miren mi costado abierto, toquen, pongan su mano, toquen mis llagas. Tóquen, ven, la carne del verbo crucificado. Ese es el paradigma cristiano. Por eso se agolpaba a la gente y lo tocaba. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Ciertamente que es una imagen material, pero que nos recuerda el verbo hecho carne. La realidad, verbo, Cristo, Jesús, que desciende aquí al llano y se presenta como nuestro Salvador. ¿Qué hacemos en los templos? Vamos y tocamos los pies del crucificado. Vamos, tocamos y besamos la llaga del Cristo. ¿Por qué? Porque esta primigenia experiencia mariana de la fe no la podemos olvidar. El verbo se ha hecho carne y nosotros tocamos esta carne crucificada porque de ella nos viene la salvación. Nos llegó la salvación. Ahí está pues entonces. Se acercaron y la multitud lo tocaba al Señor Jesús porque la divinidad, de la divinidad salió una fuerza sobrehumana. La salvación. Y ahí comienza esta proclamación. Una traducción dice, y elevando los ojos al cielo les digo, bienaventurados. La mirada que hace Jesús y las bienaventuranzas que proclaman son pues la invitación para todos nosotros, para vivir felices. Subió la montaña, nos eligió y de la montaña entonces nos trae no simplemente un mensaje, sino un estilo de vida para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Ahora, felices ustedes, recuerdan el libro de Jeremías, el profeta dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No pongas tu corazón, no pongas tu corazón, sino en Dios. Y aquí estamos queridos hermanos nosotros, invitados por Jesús en esa montaña y amándonos también a nosotros para vivir una vida feliz. Sabiendo que Él nos ha salvado, para vivir la felicidad de ser amados por Dios, el ser feliz, macario, dice el griego, viviendo esta vida porque nuestra única riqueza, nuestra justicia, nuestra paz es Dios. Dios, nos llama el Señor para vivir felices. Fíjense esta gran invitación, queridos hermanos. A veces nosotros pensamos que estas bienaventuranzas son para la gente que está afuera. Felices los pobres de espíritu. Y pensamos allá, no, no, la felicidad es para ustedes, queridos hermanos. Yo he respondido a mi vida sacerdotal, mi vocación, para ser feliz. Aquí está la invitación, el Evangelio nos ha llamado a la felicidad. ¿Acaso ustedes no buscan la justicia de Dios? ¿Acaso ustedes no quieren que su única riqueza, la riqueza de su corazón sea solo Dios? ¿Acaso ustedes no quieren un corazón manso, un espíritu humilde? ¿Acaso no queremos nosotros a Dios? ¿Acaso no buscamos solamente a Dios? Felices entonces ustedes. Estas bienaventuranzas son para nosotros. Son para ustedes, queridos hermanos. Son para el cristiano. El cristiano está llamado a vivir una vida feliz, una vida bienaventurada. Por eso, hermanos, con el corazón agradecido y lleno de voz, pues, respondamos. Y aquí estamos en este día del Señor, para darle gracias a nuestra vocación cristiana. Una llamada a la felicidad. Agradezcamos al Señor, que se ha fijado en mí, que nos ha llamado en oración. Ha dicho mi nombre y me está invitando a vivir una vida cristiana feliz, porque nuestro corazón está lleno, lleno del amor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!